Toma tanto tiempo matar a alguien por el amor de dios Es el lag, es el lag Y viene, es el lag, es el lag Hey Muy bien, muy bien Como pueden ver chicos, no se han quedado de regreso al canal en el día de hoy Estamos jugando una partidita, hoy no toca reto, hoy toca tranquilidad Estoy empezando la partida, a ver si... Ay madre mía, pobre señor, ¿no? Pobrecito que me ha tropezado con él, con la cabeza del señor Y bueno chicos, estamos jugando una partida aquí, vamos a ver que tal se nos da A ver Buena, no he pegado ni un sentiro Pero madre mía Eh, confirmé un kill Bueno, 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 bueno Con calma, Yomito, por favor Vamos a venir aquí, vamos a cambiar esto un poquitín Vamos a jugar con Scout Hace tiempo que no juego con Scout Voy a jugar con esta arma, que es la última... No, que dice, loco Esta no, MP10 A esta arma le gusta mucho, así que vamos a jugar un poquitín con ella A ver que tal Tenemos granada, hey, corre Muerto A ver, vamos a stockear un poquito a los vecinos Saludo vecino, ¿cómo está usted? Ah no, yo muy bien, gracias Estamos aquí en Confirm, así que... Importante confirmar los kills, obviamente, claro está, no hay problema con eso Vamos allá Eh, vamos a probar distintas combinaciones de armas y todo eso Madre mía, loco, la que se acaba de hacer ahí Madre mía, la que se acaba de hacer de... La que se acaba de hacer el loco este No voy a decir nada, solo que me la hice Tampoco voy a decir por qué, ni cómo me la hice, pero... Lo importante es que me la hice, ¿no? Capturamos el punto Esas dos son las chapitas que tengo que capturar ahora, así que vamos para allá Vamos, vamos, vamos Sudo por aquí Acabo de ver a una persona Buena, la 4 Ufff, qué mala, qué mala Casi, 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 casi Podía haber, podía haber marcado eso, pero bueno A ver, no está mal Esta arma me gusta Es bastante fiel, bastante leal Tiene bastante precisión, así que... Me gusta Cuidado Buena, buena esa, buena esa Muy buen jugado, muy bien jugado Yomodoco Está pasando, está volviendo todo un proaz, una mentira Bueno, vamos a seguir por aquí, chicos Estamos repartiendo el bacalao, como me gusta a mí decirlo Dándole a todo el mundo que se lo merece, se la está llevando Todo el mundo que se merece un kill, se la está llevando y fuerte Así que vamos a... ¡Epa! Debería haber muerto ese señor ¿Qué? Con todo y cuchillada, madre mía Es inmortal Ah, mira, asistencia que cuenta como kill Like si te encantan las asistencias que cuentan como kill Porque para mí Son las cosas más hermosas que tiene este juego A ver, a ver, a ver, a ver, la partida, la partida va espesita, ¿no? La partida no va muy bien que digamos, sinceramente Pero vamos a hacer lo que se pueda Vamos a denegar el kill Buena esa Buena esa Sí señor La partida va bastante pareja La verdad es que yo creo que se va a acabar antes de tiempo Así que si la partida se acaba rapidito pues nos jugaremos algo porque... Tampoco es traerle una partida super corta Tampoco quiero... Ok, se fue el señor 13 de vía No está nada mal Vamos muy bien Vamos muy bien Nos estamos moviendo bastante bien El problema es que estos modos duran poquito Porque la gente juega muy agresivo en este modo Así que no hay... Hay poca gente campeando Es la mejor manera de describirlo Es la mejor manera de describirlo Es que hay poca gente campeando, ¿no? Me parece que es la mejor forma Madre mía LOL Como me han caído encima esos dos Green Snipers nivel 150 y pico Me imagino que mi equipo debe ser... Debe tener los de nivel 2 y 3 Como que estarán en mi... En mi lado, claro está Capturado el punto Vamos a ver si ganamos Venga, venga Que por cierto Me han dicho que quieren que haya un par de... Abriendo cajas al terminar las partidas No sé por qué quieren que lo haga Pero yo con mucho gusto lo hago A mí me gusta mucho abrir las cajas What? Eso es puro lag O sea, lo dejé a dos de vida Así por lo menos lo matan Y me dan el kill Que mierda de lag de verdad, chicos Que asquito me da ¿Por qué se toma tanto tiempo matar a alguien? Por amor de Dios Es el lag, es el lag Y viene... Y viene... Es el lag Tengo un lagazo otra vez Otra vez mismo lagazo Pero bueno No pasa nada La partida va a acabar ahora Así que es una lástima Pero bueno ¿Qué se puede hacer? A ver, a ver, a ver, a ver Por aquí, por aquí, por aquí ¿Dónde hay enemigos? ¿Arriba? ¿Aquí? No sé dónde están los enemigos Buena Muy buena esa, chicos A ver, por acá Vamos bien Cuatro minutos A la partida aún le quedan unos segunditos Así que ¿Qué? Que falso, loco Por fin Por lo menos Por lo menos que sí No No Venía a sacar la espátula Para meterle en la frente Pero Pequeño problema técnico Bueno A ver, por aquí Me huele que hay un montón de gente por aquí Granada, granada Corre ¿Dónde está toda esta gente? Está dentro de la casa, puede ser A ver, tú sabes dónde están No puedo garantizar que hay gente campeando en algún lugar Muerto Asistencia Bien Chill Venga, venga Que podemos Muerto Muerto Consturamos punto Capturamos estrellita Madre mía ¿Qué está pasando? Esto está volviendo una locura Y victoria Sí señor 2712 No está mal 2716 No está nada mal No está nada mal De mi equipo De mi equipo Hay unos cuantos Bastante nubesitos Pero bueno No pasa nada Me dieron una llave de caja Así que vamos a abrir una cajita A ver Por aquí Me dieron una de estas No sé si Uh, tengo un contenedor Vamos a ver que nos toca A ver que nos toca Vamos a abrirla Y con esto Hacemos la próxima partida O vemos que hacemos ¿No? SKS Jack O'Lantern SKS A ver cómo se ve Y ya pasó Halloween También Pero bueno Vamos a intentar Un poquito Nada más No voy a jugar una partida entera Porque si no el video Se nos va a hacer demasiado largo Así que vamos a probar Un poquito el arma Y de paso Aprovecho para darle la gracia A todos los que participaron En el sorteo del sábado Me quedé con ganas De hacer otro sorteo Pero tuve problemas Con el internet Ya todo debe estar arreglado He aumentado la velocidad De mi internet 50 megas más Yo creo que ya con eso Deberíamos estar Más Tranquilos Yo creo Así que vamos a jugar Un poquitito de la partida Con el SKS Que por cierto Es una de las armas Que más he utilizado En lo que respecta Al directo pasado Fue la arma que más usé Yo creo Con la que más kill me hice Yo creo Así que Parece que no Pero oye Es tremenda arma Es tremenda arma A mi me gusta mucho Venga pa'ca Venga pa'ca Otro kill más Vamos a ver Cuantos kills me puedo hacer Sin morir Otros Despoteado En serio Asistencia Asistencia nada más En serio Me vas a regalar el kill No me vas a regalar el kill Aún teniendo el kill Prácticamente gano Me parece una falta De respeto Compañero Uf Había uno escondido Nivel 189 ¿Dónde va animal? Con la obrez Madre mía Vamos a jugar Vamos a ver Si me puedo hacer 10 kills No es muy buena arma Para disparar Es semi-automática ¿Verdad? No me digas que esta arma Se puede poner automática También Porque no Es semi-automática No hay problema Muerto Muerto Arriba mío parece Muerto Hombre Estamos controlando El punto bastante bien Así que yo creo Que a lo mejor A lo mejor Nos quedamos aquí En la partida A ver que tal Nos va Estoy jugando con SKS Que también es un arma Muy buena Que eso también Debe influenciar Buena Asistencia que cuenta Como kill No sé si Acostarme por aquí A campear el puntillo Un poco Yo creo que no es Una mala idea Yo creo que no es Una mala idea Pero A mi sub Le gusta que me mueva Por el mapa Así que Vamos allá chicos Vamos a hacer eso Vamos a complacerlo chicos ¿En serio? Tú me estás jodiendo ¿No? Es imposible Loco Es imposible Lo que acaba de pasar Me parece ¿Qué me mata? Que yo no estoy ahí ¿What? Después que tengamos El control del punto Ganamos en segundos Así que Aquí vamos a perder El control del punto Por la sencilla razón De que estamos todos acá Por lo que puedo ver No hay nadie en el punto De hecho Lo acabo Dicho y hecho Acabamos de perder El control del punto Así que Vamos a tirar Un par de granadas Para ver si podemos Retomar el control De hecho Lo hemos retomado ya Así que Muy contento de eso Vamos a subir por aquí Muerto No sé cuánto voy a estar aquí Con vida Así que Con cuidadito A ver El campero El águila campera Me van a llamar Pero bueno Quería hacerlo Quería intentarlo Yo sé que ese es un buen arma Quizás no sea la mejor arma De todas Pero oye Cuando toca defender Así que What the fuck Que hacia aquí Vaya ese de aquí Vaya ese de aquí Compañero No sé si es malo o bueno Que me está disparando Porque tengo un payaso Disparándome al lado Yo creo que vamos a ganar No tengo granadas Eso es un problema serio Chicos pero por favor Salte del medio Mega por favor Chicos salte del medio Que me va a hacer perder Ay dios mío Bendito Asistencia que cuenta como muerte No está nada mal eso Hacerme la asistencia Que cuenten como muerte Para mí Eso es casi un kill Y para muchos de ustedes Es la bendición De este juego Así que No podemos quejarnos El juego está siendo muy bueno Con nosotros Dándonos estas asistencias Que son súper falsas Pero oye No pasa nada Vamos a ganar la partida En tiempo récord También Yo creo que esta partida Va a durar como dos minutos A más Así que Hay que aprovechar Cuando hay partidas así Hay que aprovechar Definitivamente Porque eso sí Que no se da Todos los días Chicos Y de hecho Ese es un kill Que me van a dar Asistencia que cuenta como muerte Un par de enemigos Vienen por ahí Asistencia que cuenta como muerte Kill Ah no Todo muerto Muerto Tenemos que controlar el punto Y me voy a la victoria Uff Qué mala esa Qué malo eso Qué mala esa Bueno Tenemos el control del punto otra vez No nos han quitado el control del punto Sabía que venía por ahí Sabía que Y nos mata a todos A todos A los tres que estaban en el punto A mí bueno A mí yo no tuve oportunidad Por el lag Pero bueno Mátalo por favor Por Dios Y la virgen Buena buena esa No sé ni cómo lo maté Así que no me digan nada Ni idea Pero bueno Se la di Se la di para llevar Así que Perfecto La partida Una granada Por aquí pueden haber enemigos también No podemos descuidar De hecho Falso O sea Falso 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 Tres tiros a la cabeza Y el lag me lo quita Odio cuando me pasa estas cosas Tenemos el control del punto Y vamos a ganar Así que La partida no dura ni 8 minutos Así que Es una de las partidas más rápidas que he jugado Si llevo 10 kills Yo creo que es mucho O 12 Está un poco complicado Hacer los kills en esta partida Pero bueno Que no se diga Que no intentamos hacer Lo mejor posible Buena victoria Hicimos 18 No está mal Para hacer la segunda partida del día No está nada mal Así que nada chicos Espero les haya gustado La partida de hoy Ya saben que si les gustó Le ponen a dar like Comentar Suscribirse Y hasta el próximo video Adiós ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!